Esta puede ser la mejor canción para ello O no puede ser porque es la adecuada Es así Compongo escribiendo diamantes Te presumo he estado creciendo en mi rap a pasos gigantes El niño que rapea jamás se ha vestido elegante Tal vez puede hacerte una excepción quitarse esos colgantes Aspirante a quien se dormiré en tu cama Quien te levante pa' que vayas a clases mañana No sé si irnos a vivir a Guadalajara o Tijuana A lo mejor Monterrey quedarnos no esté en mi programa Me prendería bastante salir del país Tomar un café contigo disfrutando París Caminar por Manhattan, charlar sobre lo que vi Pero a veces siento que nos disfrutamos más aquí Al carajo tu pasado mami el presente cautiva En Amsterdam no encontraré una droga como tu saliva Es una babosada el querer largarme pa' China Porque ni el mandarín tiene una frase que te describa Sería poliglota pa' decirte en otros idiomas Cuanto me gustas y quitarte la ropa de broma en broma Me encanta la piel blanca, me enloquece tu aroma Puedes darme ordenes acostado sin ser mi patrona Ya he recorrido todo Mexi, no hay nadie como tu Mi rap está subiendo, súbelos please en Youtube Desde el inicio siempre estuviste tú conmigo así que cuando tenga mi imperio Créeme que tú vas a estar al lado mío Nos vamos a ir a donde quieras Al fin del mundo por las cordilleras Haremos eterna la primavera Créeme que no te vas a arrepentir Hoy vamos a Cali, vamos al Houston Te llevamos cogi y luego otro rumbo Créeme que esto no sepa repetir Así que toma esas maletas Olvidemos la rutina de aquí Let's try to speak all English All idioma que tú prefieras Femme Udeme Soy todo lo que tú quisieras Pero baby no es así Tú no eres mi patrona Yo soy libre mami Si no te gusto a ti Ve buscando otro cabrón Que yo no cambio por ti Antes cambié por otras morras y me fallaron en mí Por eso vamos a Dubai pa' convertirme en fakir Ahí construyame a DEMP Pero don't worry baby, tú serías mi cliente Sería boel y clotá pa' decirte en otros idiomas Cuánto me gusta se quitar de la ropa de prom en broma Me encanta la piel blanca, me enloquece en tu aroma Puedes darme ordenes acostado sin ser mi patrona Sería boel y clotá pa' decirte en otros idiomas Cuánto me gusta se quitar de la ropa de prom en broma Me encanta la piel blanca, me enloquece en tu aroma Puedes darme ordenes acostado sin ser mi patrona